¡Horacio, bienvenido hoy día! Hola Kike, muchas gracias por la invitación. Horacio, te hemos visto haciendo las novelas, el galán y todo, pero también algo que hiciste que fue completamente diferente, el juego de las llaves. ¿Tú, Valentín, jugarías a eso? ¿Por qué no? Dije, no, hay que ser algo diferente, 100% diferente para que yo pueda demostrar que puedo hacer algo diferente en mi carrera. Y te animaste con escenas incluso jugadas, fuertes. Entonces me acuerdo siempre de una escena del primer beso que nos dimos con mi compañero. Le dije, vamos a hacerlo a fondo, o sea, vamos con todo. Y si me gusta, si te quiero besar y estamos en un antro, vamos a darnos un beso como si fuese de verdad. Claro, uno viene de hacer novelas y el beso, no hay lengua en novelas. De frase y lengüetazo y beso y pasión. Y claro, yo por dentro dije, nada, yo estaba tranquilo cuando arrancó la escena, así, los nervios por dentro. Y dije, ay, ¿en qué me metí? Estamos seguros que queremos jugar. Te enamoraste de tu ex, Marimar Vega. Marimar. Y después te separaron. ¿Y cómo es trabajar con un ex? Depende de cómo termines, ¿no? ¿Ustedes terminaron bien? Sí, con María sí, terminamos bien. La verdad que no funcionó, no jaló y dijimos, bueno, no perdamos el tiempo. Pero cada uno rehizo su vida porque ella se casó. Sí, ella se casó y se la ve muy feliz. ¿Y tú estás enamoradísimo? Estoy enamoradísimo de Isa, que es un amor y estoy, creo que encontré la mujer perfecta porque estamos muy bien viviendo juntos. ¿Planes de casamiento? Porque estás muy enamorado. Seguramente, pronto. ¿Sí? Sí, no sabemos cuándo todavía. Ella está, ella me hace así todo el tiempo. ¿El anillo para cuándo? Y le dije, dámelo tú a mí, ¿no? Claro. Bueno, para mí, estoy buscando un buen lugar para darle un anillo. ¿Qué pasó en el Instagram? ¿Te bloquearon una foto? ¿Te la bajó Instagram? Me la bajó, no sé por qué, porque esa foto, chécala. Ajá, yo la vi. Sigue estando todavía. La misma foto sigue estando. ¿Pero cuánta gente sube fotos casi en cuerdas? Un montón de gente. Por eso digo, alguien me denunció, alguien que debe tener... ¿Alguna ex? No, no creo, no, no creo. No creo, no creo. Uno nunca sabe. Sí, nunca sabe quién. No, no creo. ¿Te filtró un video tuyo que creo que era algo personal que le mandaste a alguien? Sí, fue claro, algo íntimo nuestro. No sabía cómo se filtró eso. Nunca voy a saberlo tampoco, nunca. ¿Pero sabes a quién se lo mandaste? Sí, bueno, pasa que he tenido varias relaciones, entonces nunca sé... Es que claro, yo no estaba con tatuajes, fue hace como varios años atrás. Yo tampoco me acuerdo si estaba en pareja o estaba soltero. ¿Y cuando salió la noticia qué fue el primer video? Me quería matar, sí, me quería morir. Pero son enseñanzas y uno aprende a no volver a hacerlo. Cuenta de OnlyFans, ¿abriría sí o no? No, la verdad que no lo pensé. Por ahora no lo pensé. ¿Pero si te lo propusieran? No creo, la verdad que me daría mucha pena. No Надio. Espera, verás. ¿Por qué, por qué? ¡Gracias!